Bueno, como era de esperar, vemos muchos rostros conocidos aquí en la Pasarela de Madrid Fashion Week. Nos hemos encontrado con Cristina Higueras y con Ana Turpín. Contadnos, ¿qué llevas puesto? Que me encanta tu vestido. Esto es una combinación de pantalón y un top, palabra de honor de, por supuesto, como no puede ser de otra forma, de Roberto Berito. Yo llevo un vestido también de Roberto Berito, que lleva una chaqueta. ¡Guau! Que como hace calor no me la he puesto, pero bueno, por los hombros queda divina. A ver, a ver. ¡Guau! A mí Roberto me gusta mucho por varias razones. Primero, fundamentalmente porque me encanta su ropa. Y además me gusta tanto que en varios de mis espectáculos, de mis producciones, me ha vestido. O sea que fíjate si me gusta que lo he visto en privado y en trabajo también. ¡Cuéntame! Pues nada, yo lo mismo. Me encanta Roberto Berino. Me gusta mucho su ropa, el show. Y bueno, como dijimos que somos gallegos los dos. Y también otro de mis diseñadores así fetiches, Juanjo Oliva, que detré esta tarde a ver. ¡Gracias! 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 Se trata de una colección que intenta poner en valor a las mujeres que quieren de verdad demostrar que se puede ser elegantes, sencillas, sensuales, poderosas y que les gusta que sean admiradas. Esa era un poco la intención, buscando todo aquello que realmente genera autoestima, genera energía positiva y produce la capacidad de sentirse bien con uno mismo. A mí me parece que no podemos hacer otra cosa que pedirle a la moda que sea capaz de hacernos felices cada día. Por lo tanto, la obligación de un diseñador es proponer cosas muy atractivas que sean además posibles de ser usadas y de ser pagadas, porque yo lo que hago son productos de muy buena calidad pero un precio muy razonable. Por lo tanto, hago todos los ejercicios en beneficio de un consumidor que entiende perfectamente lo que le aporto y que lo hago fiel a mi marca porque siempre le doy bastante más de lo que incluso le digo. Por eso que aunque hable con la máxima capacidad que tenga de explicar mi colección, es mucho más potente y poderosa una imagen que mil palabras, ya lo dice el refrán. Todo lo que tiene que ver con el estilismo está basado en una figura mítica, muy hermosa, muy poderosa, muy sensual, muy capaz de demostrar que las mujeres tenéis ese poder que hoy más que nunca lo tenéis a vuestro alcance por la libertad, porque sois independientes, porque os habéis comprometido con una sociedad para no ser mujeres de, no para ser vosotras mismas. Y es María Félix. Es un guiño también al mercado mexicano donde estamos intentando desarrollarnos con una dimensión importante y es uno de los looks que ella siempre utilizaba. De ahí el puro, de ahí el turbante, de ahí los taconazos, de ahí sus brazaletes y sus joyas todas. Y eso ha sido un leitmotiv para intentar que la colección tuviera un elemento de estilismo con cierta gracia, porque al final toda la colección va a ser comercializada. O sea, no es como antes que el 50% era para show y el 50% llegaba a los puntos de venda. Ahora va a ser toda la colección comercializada. Y eso también había que ayudarlo, pues poniendo o exagerando esos taconazos, esos turbantes, esa figura longilínea, porque ya veis que las piernas eran enormes. O sea, realmente eran mujeres gacelas, buscando precisamente que hubiera una sintonía entre el carácter, lo racial, lo étnico, lo que de verdad tiene para mí entender mucho que aportarnos y que siempre es una fuente inagotable de recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!